Quiero contarle a mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero, y dice así Dice En los años 1600, cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua O que no digas a lo mismo O que no digas a lo mismo O que no digas a lo mismo Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y allí se reveló el negro huevo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la 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 negra No, 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 no le pega. No le pega a la negra. Habrá bullos y popetas por frieta. No le pega a la negra. No le pega a la frieta. Porque la negra se me respeta. No le pega a la negra. No le pega a la negra. No le pega a la negra. No le pegue a la nena No le pegue Y con ustedes, chelito de casa 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 Y con ustedes, chelito de casa